El tiempo al profesor Dionélio Inicio Martínez, que también es parte de la Junta Municipal de Deporte, para que nos informe acerca de las instalaciones que vamos a utilizar el día de hoy. Todo esto gracias a la buena voluntad del Honorable Consejo Municipal, encabezado por el licenciado Reyes Patalios, que siempre nos ha colaborado y nos ha cedido las instalaciones deportivas. Así que vamos a dejarle el tiempo al profesor Vinicio Martínez, para que nos informe acerca de las instalaciones. ¡Aplausos, profesor Vinicio! Muy buenos días nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tierra de los girasoles. Quiero comentarles que acá en estas instalaciones se va a desarrollar la disciplina de baloncesto. Acá, aquí a la par en el gimnasio pequeño que tenemos al lado izquierdo saliendo, tenemos el fútbol sala. Y en el estadio municipal Los Girasoles se estará realizando el fútbol. Así que entonces, si ustedes tuvieran alguna duda, pueden abocarse con nosotros, la Comisión Municipal de Deportes, que estamos en lo que podamos apoyarlos a todos ustedes. Así que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerlos acá en nuestro municipio. Muchas gracias. De igual manera, les informamos que en este recinto, en este lugar, estará a cargo de las instalaciones el profesor Vinicio Martínez. Aquí, en el gimnasio donde se va a jugar fútbol sala, voy a estar a cargo de las instalaciones, por cualquier inconveniente que se nos presentase. En el estadio municipal Los Girasoles van a estar dos compañeros. Va a estar el profesor Maynor, Arol, ¿no? Y el profesor Parayex, Ajú, que viene en camino. Ellos serán los encargados de las instalaciones ahí arriba, por cualquier inconveniente que se pudiese presentar. De igual manera, les informamos que del lado izquierdo, debajo de estas granas, están habilitadas una batería de servicios sanitarios, para que los puedan utilizar con toda confianza. La única súplica que nos dieron es que cuidemos las instalaciones deportivas, la basura en su lugar, por favor, y que esta sea una fiesta deportiva. Vamos a cederle, en este momento, las palabras al profesor Jorge Fuertes Alvarado, ya que él es el coordinador departamental de Educación Física, y tendrá a bien las informaciones generales. ¡Aplausos para el profe Jorge! Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Gracias, Comisión Local de Deportes, por este recibimiento tan especial a todas las delegaciones. A ustedes, compañeros, maestros, padres de familia, directores de todos los establecimientos que nos visitan, sean bienvenidos a esta fase final. Hoy finalizamos un camino muy largo que inició en el mes de marzo, con diferentes categorías, pero que gracias a Dios y al apoyo y al cariño de todos, estamos finalizando. Ya les dieron la información general, ya sabemos dónde vamos a jugar. Yo quiero hacer algo, fíjese que lo tengo en mi corazón y nos va a hacer que nos tardemos un minuto. Yo les suplico que puedan pasar aquí todos los entrenadores encargados de los equipos, pero mire, como que fuera herencia la que fueran a recibir. Pasen todos, por favor, todos los que traen a cargo algún equipo. Todos los que traen a cargo un equipo. Todos, todos, todos los que traen a cargo algún equipo. Fíjense que, pónganme atención, hace dos días, mencionaba el profe Delis, falleció una persona y tal vez algunos ni lo conocieron. Otros, tal vez sí tuvieron algún cariño, algún acercamiento con ellos. Pero fíjense, jóvenes, si me ponen atención un momentito, las personas que ustedes miran acá son maestros de educación física, de aula. Hay una persona que no es ni maestro, pero ahí está. Y por ser maestro y traerlos acá, nadie les paga. Ellos tienen su trabajo en su comunidad y en su escuela. Entonces, vivos es cuando podemos ser agradecidos. Ahora sí, si ustedes les quieren brindar un fuerte aplauso a todas estas personas, porque me imagino que tal vez nunca les han dicho gracias por lo que hacen, pero es una forma en la que nosotros podemos agradecer el que estén guiando, enseñando a nuestros hijos. Aquí hay una persona, Francisco Sequeira de San Martín, levantá la mano Francisco. Él no es maestro, no es maestro, pero tiene un gran cariño por el baloncesto de San Martín y hace más de 10 años venimos trabajando. Encontré a un montón de compañeros, maestros de educación física y maestros de aula. Por eso lo quise hacer hoy, mención, gracias por lo que hacen. Ahorita sientan en su cariño el aplauso, el agradecimiento de esos chicos que un día, como nosotros estuvimos, les van a estar agradecidos. Que el Señor los bendiga entonces. Gracias por lo que están haciendo. Y al finalizar, pues nos reunimos allá en la mesita para nuestro sorteo. Ya saben a dónde irse. Si desean, se quedan los encargados nada más.